Hola, bienvenidas, bienvenidos a Yoga de Entrecasa. Vamos a hacer nuestra rutina diaria de yoga. Yoga, ¿qué significa? Unión. Hace un montón que no les recuerdo qué quiere decir yoga. El otro día alguien me decía, pero mi maestra, mi profesora, mi instructora me enseña a decir yoga. Yoga, yoga es lo mismo. ¿Qué pasa? Estamos en Occidente. Y acá en Latinoamérica, ¿cómo pronunciamos las Y? Yo, nos lo enseñaron durante toda la escuela primaria. Así que bueno, aquí lo occidentalizamos y decimos yoga. Yoga quiere decir unión, unión del cuerpo físico, que es esta materia que nos permite transitar la vida en este plano. Tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo mental. Yoga, entonces es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu, de esos tres cuerpos del que estamos hechos. Para esa unión, vamos para adentro. Es introspección, es poder celebrar ese estado de calma, de bienestar y de felicidad interior. Ese es el objetivo del yoga. Cerramos los ojos, estiramos la columna, aflojamos los hombros atrás, abajo. Sonreímos sutilmente para aflojar los músculos de la cara y respiramos por la nariz. Vamos a poner las manos sobre el abdomen, la zona del ombligo, y vamos a inhalar, inflando como una pelota. Exhalando, llevamos el ombligo hacia la espalda. Inhalando, inflamos. Exhalando, desinflamos. Seguimos. Y soltamos las manos. Observamos el estado de la mente. La respiración abdominal nos ayuda mucho a bajar cambios, a disminuir la agitación mental y estar más en contacto con la paz interior. Todes tenemos paz interior. Vamos a estirar desde esta postura. Dijeron, ¿qué le pasó a Majo que hoy está sentada de esa manera? En la medida que puedan, van a sentarse en esta postura para esta práctica o para un ratito de esta práctica, se llama postura del diamante y estoy sentada sobre los talones. Varias veces les dije hace mucho tiempo que si esta postura les resultaba difícil porque no tienen extensión en el empeine o porque les duelen los pies, le duele la cola con apoyarse en los talones, pueden usar almohadoncitos. Desde aquí vamos a estirar la pierna derecha al costado. Ahí. Vamos a bajar las manos al suelo y vamos a dar un paso hacia la diagonal derecha. Y en esta postura vamos a empezar a movilizar el tronco. Inhalo, abro pecho junto a homóplatos. Exhalo, me miro el ombligo, curvo la espalda, meto la panza y sigo. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Continúo moviendo. Detengo y voy a poner la mano derecha sobre el hombro derecho y vamos a llevar el codo hacia arriba y hacia atrás. Arriba, atrás. Seguimos. Último. Detengo, bajo la mano al suelo y vamos a hacer una postura con la cara. ¿Se acuerdan de las posturas con la cara que hicimos hace un tiempo? Bueno, vamos a hacer cara de sorpresa. Abrimos grande los ojos, abrimos grande la boca. Seguimos respirando por la nariz. Aflojamos. Nos vamos para el otro lado. Nos vamos para el otro lado. Traemos la pierna derecha hacia adentro. Extendemos la pierna izquierda hacia el costado. Apoyamos cómodamente la planta del pie. Manos en el suelo y damos un pasito hacia la izquierda. Siempre mantenemos las manos separadas del ancho de nuestros hombros. Es decir, no hagan esto y no dejen las manos juntas. Manos separadas del ancho de hombros y nos movilizamos. Vamos con la columna abriendo pecho. Cerra. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Y seguimos. Inhalo, abro. Inhalo, abro. Último. Estiro la columna. Vamos con la mano izquierda al hombro. Y empezamos. Codo arriba. Atrás. Arriba. Atrás. Y continuamos. Se viene el último. Aflojamos. Apoyamos la mano en el piso. Y ahora vamos a hacer cara de conejo. ¿Cómo es la cara de conejo? Frunzo toda la cara en un punto. Ese punto va a ser la nariz. Vamos. Siempre recuerden que inhalamos por la nariz. Así que podemos sostener la postura todo lo que haga falta. Aflojamos. Y volvemos al frente. Y volvemos al frente. Y nos vamos a sentar. Vamos a extender las piernas hacia adelante. Van a dejar las piernas extendidas. Van a poner las manos atrás. Con la punta de los dedos hacia el costado. Y lo que vamos a hacer es cruzar piernas. Inhalamos profundo y subimos. Nos levantamos. Ahí. Bajamos. Sostenemos el cruce. Liberamos los guisquiones. No bajen la pierna. Inhalando subimos los brazos. Y plegamos el tronco hacia las piernas cruzadas. Y ahí aflojamos. Manos en el suelo. No se frustren si no llegan muy cerca de sus piernas. No es lo mismo tener las cruzadas que estiradas. Vamos a llevar las manos hacia atrás. Palmas hacia el techo. Y seguimos aflojando. Desarmamos la postura. Cruzamos la pierna para el otro lado. Vamos con las manos para atrás. Inhalamos profundo y subimos. No descuelguen la cabeza hacia atrás. Ajusten los glúteos y empujen hacia arriba. Desarmamos. Desarmamos. Nos incorporamos. Liberamos guisquiones. Vamos para arriba. Cerramos la postura. Nos aflojamos. Manos atrás. Palmas hacia el techo. Desarmamos. Desarmamos. Y nos preparamos para despedir la práctica. Vamos a juntar las manos en el centro del pecho. Y nos despedimos. Que estén muy bien. Los espero para la próxima práctica. Salud. Salud. Gracias por ver el video.